hola 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 mi gente hermosa de venezuela y el mundo como ustedes ya saben y esto es más que vídeo por luz de ver yo soy genesis reyes y puedes ubicar mi instagram como arroba jere oficial también puedes ubicar a nuestro canal como arroba luz tv 7 en instagram facebook twitter tiktok por supuesto nuestro canal de youtube así que búscanos y suscríbete para que estés siempre al pendiente de cada una de nuestras informaciones hoy en más que vídeos en la sección te presento a queremos hablar acerca de un dúo de música cristiana que han hecho algo muy diferente y de eso queremos hablar de un tema que ha traspasado el mundo a nivel internacional se ha hablado de este tema y hoy tenemos aquí a este grupo que nos va a comentar acerca de su vida acerca de su ministerio acerca del trabajo que están realizando ellos son papo vi y cristal así que bienvenidos cristal cómo estás muy bien bien esté súper agradecida de poder compartir un rato contigo y a todos aquellos que nos escuchen esperamos que lo que vamos a hablar sea de mucha bendición para su vida si estamos bien 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 excited bien con anticipación de hablar y conocer un poquito aquí papo por favor danos tus palabras de saludo a nuestra gente aquí en venezuela saludo y bendiciones para mí es un placer poder estar aquí en este en esta tarde con ustedes y compartir un poco de lo mucho que dios ha hecho con nosotros primero que nada que quienes son papo quienes cristal así que vamos a empezar cristal coméntanos un poquito acerca de ti y de tu vida pues yo este gracias a dios nacida y criada en el evangelio como cualquier ser humana no soy perfecta tuve mis momentos de quizás cuestionar y preguntar y tener mis momentos de de lo que serías rebelde pero gracias a dios a su gracia su misericordia que él desde pequeña me llamó y y no nunca me soltó siempre siempre estuvo ahí en mis momentos difíciles y y pues desde los 10 años más o menos llevo formando parte del grupo de adoración a los 14 años yo grabé un disco sola mis papás me gracias a dios me me ayudaron a grabar un disco pude grabar continué parte del grupo de adoración me crié en la iglesia junto con papo que es mi esposo llevamos 13 años de casados nos conocimos en la iglesia crecimos en la iglesia tenemos dos hijas juntas juntos y pues ahora hemos decidido que ya no ya no queremos poner en paro o en el pausa el llamado que dios ha puesto fuera de la iglesia sabemos que estamos involucrados en la iglesia y amamos lo que hacemos pero reconocemos que el señor nos ha llamado más allá y en estos últimos años hemos decidido que ya no vamos a no vamos a a parar o como dije a poner en pausa lo que dios ha depositado en nosotros sino que hemos decidido vamos a compartir nuestra música nuestro ministerio como personas individuales como ministerio individual pero de vez en cuando unimos nuestros ministerios y cantamos juntos escribimos canciones juntos él me pone escribir canciones de rap con él yo lo pongo escribir canciones de adoración conmigo así que nos complementamos y pues eso estoy más que agradecida con dios de poder tener no solamente a mi esposo que la apoya sino que también contribuye a mi ministerio y yo puedo contribuir a él entonces vamos ya tenemos información son una pareja están casados se conocieron en la iglesia se cobregan los dos en la misma iglesia también pertenece cristal al grupo de adoración pero papo entonces además de su nombre artístico llama mucho la atención porque parece un nombre de guerra así que cuéntanos un poquito ustedes en tu parte desde tu punto de vista desde tu perspectiva es como se conocieron como nace este ministerio como decidieron entonces unir sus dos ministerios que ya mencionó cristal que son muy diferentes pero se unen cuéntanos un poquito acerca de esto bueno yo digo que como como saben por mi nombre yo hago música urbana o más urbana entonces cada vez que podemos unir nuestro ministerio porque mi primer ministerio en mi familia y poder unir a mi esposa en lo que yo hago para adorar a dios y también bendecir a mucha gente de que nos escucha a través de de la música pues así es que nos unimos para en esta ocasión a hacer un ritmo pegajoso pero llevar un mensaje todavía de esperanza de que dios a dios está con nosotros y nos cuida en todo momento así que en este en esta ocasión pues le dije a cristal vamos pienso que esta canción sería bueno hacerla en bachata así que nos unimos para esta ocasión y presentarle este este nuevo cover es decir entonces ustedes tienen cada uno de sus ministerios han grabado música grabado discos por separado pero exclusivo con este con este tema decidieron entonces unirse para hacer algo diferente entonces aquí vamos a hablar ya hablamos como son dos hablamos de lo que es la parte personal y la parte ministerial junto es increíble también que son parejas así que esto nos ayudó muchísimo y hablemos entonces de este tema amén en bachata ya vemos se te ocurrió la idea a ti papo ya vemos que se te ocurrió pero entonces cómo cómo fue este proceso de la producción de este tema también cambiar su ritmo de un tema más romántico de mamás balada a este ritmo de bachata porque bachata y cómo fue el proceso papo bueno yo digo que a mí me gusta si normalmente componemos nuestras propias canciones pero en esta ocasión pues yo creo que este tema lleva un mensaje preciso para estos tiempos que estamos pasando tan inciertos donde yo digo que ha sido un momento incómodo pero yo digo que a veces los momentos incómodos yo los veo como intervención de parte de dios no estoy diciendo que dios causó la pandemia y está causando tanta muerte pero si no que que está llegando un momento preciso para llevar un mensaje y decir que él está a las puertas llamándonos como dice apocalipsis 320 que aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno llene mi voz y me abre la puerta yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo yo creo que un mensaje de también de esperanza de que él nos cuida en medio de todo lo que está pasando pero tenemos que llegar a él con con cómo hace esta canción pero yo las canciones que que yo hago pues le le trato de dar mi propio toque si si no fue una canción que yo no escribí y así fue el que nació la la idea de la bachata a hacerlo en bachata poner nuestro mi mi propio toque como yo en estos últimos años he hecho varios temas en bachata entonces pues pensé que que sonaría bien en bachata cuando la escuché yo dije yo le dije a mi esposa tenemos que hacer esta canción en bachata entonces tengo un productor que es puertorriqueño que se llama rafilín pero vive en colombia él siempre hace todas las bachatas que yo he hecho entonces se la envié a él y él pensó que era una buena idea y pues lo demás ya lo pueden ver en los resultados de cómo salió y lo puedes escuchar ya está disponible a través de mi youtube pero pienso que que el proceso todo fue en diferentes lugares porque tenemos también una venezolana la que toca el violín a que vive en brasil pero es bueno es venezolana también formó parte de este tema eso fueron diferentes músicos que se unieron en diferentes partes del mundo lo que es chile a lo que es colombia lo que a venezuela pero vive en brasil y nosotros aquí en los eeuu a que forma yo digo que un tema internacional por todos los que participaron también pero todo lo hicimos para la gloria de dios y creo que pudimos lograr todo todo lo que que todo lo que quisimos en el tema cristal desde tu punto de vista desde tu perspectiva cómo fue el escribir el cantar este tema en esta versión como también aportarte tus ideas tus conocimientos en la parte musical a lo que fue la producción de este tema pues nosotros queríamos hicimos hacer este nuestro propio toque y algo original bueno no la verdad no es que la gustito pero al lado de eso o en adición a eso fue que cuando nosotros decidimos cantar canciones que no son de nosotros son también canciones que nosotros no podemos relacionar no queremos cantar por cantar sino que es algo que nosotros hemos vivido que estamos viviendo que hemos experimentado que sirve como testimonio de nosotros también así que cuando él me dijo pues vamos a hacerla es una canción que nosotros pudimos relacionar aunque no la escribimos pero la pudimos hacer de nosotros tuvimos gente alrededor de nosotros que durante cuando salió esa canción ellos dijeron me encanta esa canción me ministro ellos perdieron familiares durante ese tiempo a causa del cove algunos perdieron no por causa del cove yo perdí familiares mi mamá en méxico perdió familiares a causa del cove el papo perdió familiares también así que es algo que que como está pasando globalmente todos nos podemos relacionar y hacer esa oración nuestra de cuando estamos ansiosos cuando estamos preocupados que podemos allegarnos a dios aunque sea que no lo busquemos todo el tiempo quizás algunos dicen pues yo no no le pido a dios porque no he orado en él con él hace tanto tiempo o no lo busco quizás como se debe de buscar pero qué lindo saber que dios sí está ahí dios está listo para escucharnos dios nunca se ha ido sino que nosotros somos los que nos alejamos y poder hacer esa oración de nosotros para mí pues es un privilegio me encantó les pusimos este nuestra voz en nuestro cultito le añadimos una parte en el puente para hacerlo un poquito más original pero más de eso pues como dije hacerlo nuestro tan pronto ha podido hacerlo mandamos hacer la pista y en esta misma semana yo quedé ronca se me fue la voz completamente y yo dije cómo vamos a grabar y yo me recupero y papo se pone ronco y estuvo más de una semana con una tos insoportable no puedo trabajar porque todo lo que nosotros hacíamos era hablar con con estudiantes porque trabajamos en en una universidad y yo trabajo en un en un colegio así que se se delató un poco los planes pero pudimos ver a una a través de todo eso la mano de dios como como se fueron juntando aún más ministerios que pudimos este añadir los violines que no estaban los planes pero nos dio tiempo de añadirlo nos dio tiempo de de nuevamente no no que que fue más perfecto sino que cuando pensamos que las cosas ya empezaban a volver a la normalidad ya empezaron a abrir aquí en orlando pues ya se habían abierto más tiendas se abrió disney world ya no estaban requiriendo las máscaras y otra vez volvimos a recaer volvimos a recaer en toda la pandemia otro variante después nosotros experimentamos yo salí positiva con el cove nuestra hija de 10 años salió positiva pero gracias a dios aún en eso pudimos ver la mano de dios que nos protegió que nos mantuvo y pues no fue nada grave con nosotros fueron síntomas este bien leves así que pudimos ver la mano de dios pero aún así que otra vez vuelve la inseguridad vuelve el temor de cómo va a ser esto que va a pasar que está y que vuelve a incrementar que vemos los casos que van creciendo pues otra vez sale esta canción como recordatorio de que debemos de temer si dios está con nosotros por más oscuro que se ve el camino por más este incertidumbre que podamos ver dios sigue estando en control dios sigue siendo dios dios sigue teniendo el control de nuestra vida el cuidado de nosotros y si él está con nosotros porque vamos a temer así que aún más pudimos hacer la canción de nosotros aún más que se conectaron con la canción o sea todo todo el proceso que pasaron hizo que tuvieran aún más conexión con la canción es hermoso ver cada uno de los testimonios que nos brindan nuestros entrevistados acerca de sus ministerios acerca de sus temas pero hablando entonces acerca de cómo pueden seguirlos cómo fue nuestra audiencia a través de las redes sociales conectarse con ustedes cuéntanos cuáles son sus redes a qué plataforma está más más relacionado con cuando interactúa más instagram facebook youtube con cual se relaciona más claro yo pues yo me como me contacto más me comunico más en instagram por cristal guión bajo denis punto de y pues eso está conectado con mi youtube así que tengo la perdón con mi página de facebook así que lo que posteo en instagram está conectado en youtube me digo vuelvo con youtube es con facebook a las fotos interactuar con gente aún también tengo mi página de youtube que abrí no hace poco cuando saqué mi sencillo también me pueden buscar bajo cristal denis ahí pues pienso y dice que dios me está llevando a compartir un poco más de lo personal no solamente de música sino pues testimonio nuestro proceso nuestro matrimonio que yo sé que dios está dirigiendo así que ideas y sueños que se van a estar siendo realidad en mi canal de youtube que va a estar disponible en no muy lejos en un tiempo no muy lejano y pues esos son los tres donde más se interactúo yo en lo personal y pues dejo a papo que quede sus sus redes sociales adelante papo cuéntanos cuáles son tus redes sociales las mías son yo me comunico más por por instagram pero tengo el instagram entrelazado con con el facebook o todo lo que publico en instagram lo pueden ver en facebook aunque mi instagram es papo vi no busquen papo 5 no busquen sandy papo que no me van a conseguir así pero sí me consiguen a través de papo vi y por mi youtube es papo vi 21 aunque ahí también pueden ver el vídeo de la canción que hicimos de nuestra versión de amén a mí muchos otros vídeos que aunque que yo he hecho también a vídeos que yo he hecho con cristal tengo tres y si incluye el de amén vamos o ahí pueden ver más canciones mía y otros vídeos y todo lo nuevo que va a salir pues lo pueden conseguir a través de este canal de youtube también ya saben amigos entonces las redes sociales de papo y de cristal para que lo sigan a través de instagram y por supuesto en su canal de youtube pero ahora llega la sección el segmento de esta sección donde nuestros invitados hacen la presentación de su tema así que cómo hacemos cuál de los dos va a tener el de presentar el tema oficialmente aquí en nuestro programa más que vídeos si yo voy entonces entonces todas las semanas son tuyas adelante papo presenta un vídeo seguro que sí sin más preámbulo aquí le presento nuestra versión en bachata de amén espero que sea mucha de mucha bendición y que se la puedan gozar y siempre recuerda que no importando qué tan fea su situación se vea Dios está cuidando de nosotros hey y ese es donde estés necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés de esta forma se destine en este dúo que como ya escucharon cada uno tiene sus temas y sus producciones individuales pero se han unido una vez más esta vez para hablar para desarrollar el tema amén inversión bachata así que si usted no ha ido a verlo vaya a su página de youtube baja vaya a su instagram y podrán encontrar también información acerca de cómo mirar este vídeo gracias por estar conectados con nosotros como ustedes ya saben yo soy genesis reyes y esto es más que vídeo pueden ubicarme en instagram como arroba jere oficial y suscribirse a nuestro canal de youtube luz tv 7 en instagram en facebook en twitter y en tiktok así que muchas gracias por estar con nosotros dios les bendiga y